Integrantes del Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Alfonso del Caso de Santa Cruz Jogocotlán denunciaron el desvío de recursos de por lo menos medio millón de pesos por parte del comité saliente en contubernio con el director. Son tres personas más involucradas. Primero que nada está el expresidente del comité y la ex tesorera, Ulises Pineda Vásquez y la señora Reina Fernández González. y el director de la escuela, Manuel Carrera Cruz. La denuncia es porque al recibir nosotros el cargo en este sitio escolar encontramos algunas irregularidades en cuanto al manejo del recurso que se estuvo haciendo en la cuenta bancaria. Indicaron que tras entregar el comité a los padres de familia que tienen como profesión la carrera de contaduría realizaron una auditoría minuciosa a las cuentas de la escuela, encontrando que se fueron retirando montos de 15 y 20 mil pesos constantemente y sin justificación, los cuales fueron avalados por el director de la escuela. Encontramos autonotas, autorrecibos, si se les puede llamar, que ellos mismos estuvieron haciendo por cantidades de entre 10 y 30 mil pesos, retiros que hicieron ellos de las cuentas bancarias de esas cantidades, aproximadamente 15 retiros de esos mismos montos, lo cual asciende a aproximadamente un cuarto de un millón de pesos. Detallaron que hay responsabilidad y solapamiento por parte de este profesor, debido a que es una cuenta mancomunada, por lo que no se puede retirar dinero si no hay acuerdo entre las dos partes para firmar. Lo que nosotros vamos a hacer es que ya iniciamos legalmente y pedirle sobre todo a las instancias, a quien les corresponda resolver estas situaciones, pues que no pierdan de vista sobre todo esta parte que está afectando más que nada a los alumnos. Debido a esto, el Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria General Alfonso Caso denunció penalmente al director de dicho plantel, Manuel Carrera Cruz, y a otras dos personas por defraudar a los tutores al no comprobar la cantidad de 640 mil 876 pesos con 22 centavos del fondo escolar. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.